Viernes, 22 horas. Los actores son el alma del cine. Son aquellos que nos guían a través del mapa de la historia para que el juego de artilugios se haga verdad. Son los que nos invitan al juego de ser o no ser. INCATV presenta Ser o no ser. Los grandes de la pantalla grande. En mayo, Alfredo Alcón. Mi profesor de piano, el maestro Renato Cosenza, la señorita Mecha... Mecha Gutiérrez, la morocha para los amigos. Tanto gusto. Un joven que ansía consagrarse como concertista es ayudado por una mujer de mala vida que se enamora de él y de sus sueños. Cada minuto tendré presente lo que está sufriendo por mí. Y llegue donde llegue, reconoceré mientras viva que todo te lo debo a vos. Alfredo Alcón en La Morocha, de Ralph Papier. Ser o no ser. Alfredo Alcón, el viernes a las 22, por INCATV. El canal donde está tu cine.